Una mirada amorosa dice mucho. No podrán hablar, pero te entregarán todo su amor. Si tienes ganas de compartir tu hogar y compartir momentos mágicos, adopta. Ven al Centro de Protección Animal de Arrecife. Te sorprenderá cuánto cariño te vas a llevar. Porque no hay amor más incondicional ni mayor demostración de confianza. Llama ahora al 928-812750, extensión 1790 o extensión 1137 y conócenos. Ven, seguro que te va a encantar. Adobtada. Nos encontramos en Arrecife en el Centro de Protección de Animales y por supuesto no podría ser de otra manera que estar también con la concejal del Ayuntamiento de Arrecife, Sara González. ¿Cómo estábamos? Buenos días. Dentro de lo que cabe, pues ahí vamos. Sí, comenzamos el año con una situación como siempre, pero bueno, eso es un tema del que hablaremos en otra ocasión. En esta queríamos hablar precisamente de todos estos animales que tenemos aquí en acogida y que nosotros particularmente, cada uno de nosotros que nos encontramos en casa, podríamos tenernos en nuestra casa de acogida porque la verdad que tener una mascota en casa da muchísimas alegrías y solo aquellos que tenemos animales realmente lo sabemos. Cuéntanos un poquito cómo funciona este centro de acogida. Este centro de acogida, pues hace como un año y algo que empecé yo aquí, me tocó llevarlo y el año pasado dimos casi 20 perros en adopción. Cuando ya nos quedaban pocos, pues había un señor que tenía 11 perros en su casa y los tenemos ahora aquí en el centro y ahora mismo tenemos 17 perros, pero muchos durante todo este tiempo han entrado y salido porque se pierden en la calle, luego se traen al centro, luego salen en adopción y ahora lo que tenemos son estos. Tenemos también un perrito que nos llegó ayer y aparte los otros que ya llevan aquí por un par de meses. Ninguno de los que están aquí, a no ser dos de ellos, llevan más de un año. Vale. Más o menos el tiempo que llevan aquí, uno que sí lleva un poquito más porque ha tenido un poquito de problemas, lleva un poco más, pero los demás llevan menos de un año aquí en el centro. Y lo que queremos es buscarle que las familias los adopten, dan muchísimo cariño, son una buena compañía y queremos que les den una segunda oportunidad. Porque ellos han pasado por unas experiencias y ahora están aquí y lo bueno sería que los pudieran adoptar, que los tengan en sus casas, que los cuiden, que ellos también le van a dar muchísimo cariño a cada uno de ellos. Para mí el que estén en la jaula es un dolor que siento. Por eso pido que la gente que se conciencia, que se conciencia y que cuando vayan a adoptar sean personas que sepan lo que van a adoptar. Cuando adoptes un perro, sabes que va a ser un miembro más de la familia. Tendrás que llevarlo al veterinario, tendrás que tener sus vacunas, tendrás que tener sus atenciones. No es que lo adoptes y a los dos o tres días lo eches a la calle, porque eso es un sufrimiento, aunque a muchas personas les parezca que no. Los animales son muy entendidos y si ven que tú les muestras cariño, ellos te van a mostrar también mucho cariño a ti. Y por eso es lo de la campaña esta que queremos, que se adopte, que se adopte con conciencia. Y un poco eso, que son perros juguetones, que te pueden dar mucha vida a la casa. Y si tienes niños, mucho más. Y también hay mucha gente ahora mismo que están solas, que necesitan compañía. Y yo creo que estos perritos que están aquí en el centro le podían hacer esa compañía que ellos necesitan. Precisamente hay al hilo de eso, y es cierto lo que dices, que nosotros le damos cariño, pero recibimos mucho más del que nosotros le damos a parte de ellos. ¿Cómo ha sido este año y medio? Es decir, aquellos perros que se han adoptado, ¿cómo se encuentran ahora? ¿Cómo están las familias? ¿Qué dicen las familias de los perros que han adoptado aquí a lo largo de todo este año atrás? Muchas, por ejemplo, no se han puesto más en contacto con nosotros, pero sí. Otras nos mandan vídeos, nos mandan fotos, nos dicen, pues mira, para que vean cómo está, lo bien que está. Porque tuvimos un caso que nos dejaron una perrita amarrada al portón, y esa perrita dio cría. Y todos esos cachorritos pequeñitos, todos se dieron en adopción. Y muchas de esas personas pues siguen mandando fotos, siguen con la alegría de que ellos le están dando ese cariño, que mucha gente necesitaba de tener esa cosita de decir, me voy a levantar porque tengo que sacar al perrito, y no estoy en el sillón, sino voy, lo saco, doy un paseo, hablo con el vecino. Y muchos de ellos han sido en eso, que estaban solos. El otro día mismo apareció una perrita aquí en el centro, que no sabemos ni cómo llegó aquí, porque la amarraron por la parte de atrás, y una pareja de unos señores la adoptaron. Y están tan contentos, están tan felices, que ya nos han dado las gracias. Digo, pero si es que gracias a ustedes, porque le están dando el cariño que necesitaba ese perrito y esa segunda oportunidad. Y nosotros es eso, que queremos que se les dé una segunda oportunidad. Esto estaba, cuando yo llegué, estaban muy malas condiciones, hemos hecho obras, quedan muchísimas obras más que hacer. Nosotros eso sí, con el personal que tenemos no podemos, porque durante un año estuvimos con una sola persona trabajando aquí en el centro. Ahora ya tenemos a dos personas, a José Antonio y a Juan, pero es insuficiente. El centro hay que abrirlo, hay que abrirlo por las tardes, que vengan las visitas. Estamos esperando a la bolsa de peones que va a salir, para que por las tardes podamos tener a dos personas aquí, y que puedan abrir el centro y que puedan venir las familias, porque ahora solo pueden venir de 12 a 2 de la tarde. O sea, que todos aquellos que puedan estar pensando en venir a adoptar, echar un vistazo, pues tratar un poco al perro para ver qué tal se llevan con ellos, ¿pueden venir en ese horario todos los días de la semana, de lunes a viernes? De 12 a 2 de la tarde. Y ahora lo que queremos, que una vez que ya tengamos más personal, pues abrir por las tardes las puertas y que puedan venir la gente. Y de todas formas, para cualquier cosa también pueden dirigirse al Ayuntamiento de Arrecife, al Departamento de Sanidad, donde está el técnico y el administrativo, que les van a recibir y les van a dar toda la información que necesiten. Perfecto. En principio, ¿qué necesitamos para adoptar? Ser personas serias, responsables, y luego ya lo demás, pues el papeleo clásico, porque el perro ya sale de aquí con chip y vacunado. O sea, chip vacunado, y entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es el seguimiento continuo, las vacunaciones constantes y sus revisiones. Y sus revisiones, y eso, y ser personas serias y responsables, no decir, mira voy porque es bonito y porque quiero adoptarlo, y luego dejarlo tirado, eso sí que no. Bueno, pues Saro, conocemos a los que se alojan aquí, a todos esos perritos que pueden estar en adopción, para ver si alguien está pensando en tener una mascota, pues que elija uno de ellos. Vale, muy bien. Gracias, Saro. A ti. Una mirada amorosa dice mucho. No podrán hablar, pero te entregarán todo su amor. Si tienes ganas de compartir tu hogar, y compartir momentos mágicos, adopta. Ven al Centro de Protección Animal de Arrecife. Te sorprenderá cuánto cariño te vas a llevar, porque no hay amor más incondicional, ni mayor demostración de confianza. Llama ahora al 928-812750, extensión 1790, o extensión 1137, y conócenos. Ven, seguro que te va a encantar. Adoptar. Tómate un respiro y ponte a disfrutar del abuelo de la vida y de la libertad. Tómate un respiro y vuelve a volar, todas tus verdades y tu realidad. Tómate un respiro y no pares de cantar. Tómate un respiro para que pueda soñar. Tómate un respiro y no pares de cantar. Tómate un respiro y no pares de cantar. Seguimos nosotros hablando de esos temas que tanto nos interesan Para ver todo perfectamente Con Oriza Hola, buenos días Bueno, pues yo creo que esta pregunta te la habrán podido hacer Un millón de veces Como por ejemplo Si ya me operé de catarata ¿Por qué uso gafas? Uy, claro Es que no tiene nada que ver En parte sí Han conseguido Han conseguido los médicos Operar de cataratas Y bajar la graduación Y compensar la graduación de muchas personas Entonces de ahí la idea De que si me opero de cataratas me quito la gafas ¿Vale? Una cosa es operarte de cataratas Y otra de tu falta de vista Es cierto que los médicos Intentan compensar lo mejor posible Tu falta de vista Porque es posible en la lente Antes cuando una persona tenía catarata La operaban de catarata Le quitaban el cristalino Y se quedaba con unas gafas muy gruesas Por eso se esperaba A que la operación de catarata Fuera cuando ya no veías nada Porque luego te quedabas con unas gafas Y con una visión un poco regular Ahora te operas de catarata Casi cuando se empieza a notar Que ya disminuyes la visión A causa de la catarata ¿Por qué? Porque cuanto antes te operes Más blanda está Más fácil les es la operación Suele quedar mejor A ellos les es mucho más fácil compensar todo Y entonces te meten una lente En sustitución de la lente natural del ojo Que se empieza a estropear ¿Vale? Entonces al poner una lente La lente que te quitan Tiene X dioptrías Y si ellos saben que tú tienes gafas También con dioptrías Compensan Y te ponen una lente En la que la suma de la lente natural Y de tu falta de vista Te dejan prácticamente a cero En muchos casos Perfecto Eso Que ya hemos contado Lo que es la miopía Y la hipermetropía Normalmente lo pueden hacer Con la miopía Y con la hipermetropía Si tú tienes un astigmatismo muy alto Esa lente rara vez Corrige el astigmatismo Entonces ya Si tienes astigmatismo Te quedas con gafas Claro Lo más probable Vamos a ver También puede ser un astigmatismo Que haya aparecido a raíz de la catarata Entonces cuando te lo quitan ya no Que no lo tuvieras de cien Bueno Entonces Te compensan En gran parte Tu miopía O tu hipermetropía Si tú tenías astigmatismo Claro Te quedas viendo mucho mejor Porque al no tener la miopía O la hipermetropía Mucho mejor Pero cuando vienes a graduarte Yo te digo que llevas gafas Y tú notas que ves mejor con gafas ¿Por qué? Porque si te quedó un poco Un 0,25 Un 0,50 Miopía O si te quedó el astigmatismo Pues ves mejor con gafas Al quitar la lente Tú ves tanta transparencia Y tanta luminosidad Que te parece que no vas a llevar gafas Porque ves mucho más claro Porque te han quitado La catarata Y llevabas tanto tiempo Con la catarata Que al quitártela Dice Veo estupendamente Y de repente le digo Mira usted ve muchísimo mejor con gafas A lo mejor gana Un 30% de visión Dice Pero ¿Cómo? Si yo veo muy bien sin gafas Claro Ves más luz Llevas tanto tiempo Con la catarata Que estás más cómoda así Pero yo tengo un ejemplo Que no sé si así lo conseguimos ver Tú tienes una ventana Y tienes una cortina Yo lo que cambio Es el cristal de la ventana Si está arañado Si está estropeado Si se te rompe Pero si tú tienes la cortina pasada Nunca vas a ver a través de esa cortina Tienes que abrir la cortina La cortina es la catarata Hay que abrir la cortina Y luego el cristal Si está estropeado Si tus gafas están estropeadas O si te cambia la graduación Al operarte de catarata O lo que sea Ya luego yo te cambio el cristal Claro ¿Vale? Donde se forma la catarata Es en el cristalino El cristalino es una lente natural Que tiene el ojo Que empieza a dejar de funcionar Empieza a envejecer a los 40 años Por eso ya nos vemos de cerca Es la lente que nos permite Enfocar de cerca Cuando a partir de los 40 años Empieza a envejecer Se paraliza del todo En Canarias sobre los 55 años Ya la tenemos totalmente paralizada Por el sol que tenemos Que eso ya lo hemos hablado Y a partir de ahí Empieza a ponerse amarilla Amarilla, amarilla Y entonces es esa cortina Que tienes que ver Es turbio Claro A ti lo que te quitan Es esa opacidad Que empieza a coger esa lente Y te ponen una transparente Pero vamos Si te pusieran una Igual que la que tienes Te quedabas con la misma falta de vista Lo que pasa Que el médico Intenta compensar Con la falta de vista Que tú tienes Y la graduación de la lente Intenta compensar la graduación Y dejarte más o menos a cero Claro Y supongo que también dependerá De cuánto no ves En el momento De esa operación Porque hay veces Que estamos casi topos Cuando vamos a esa También depende De que Hay gente que espera mucho Para operarse ¿Vale? Que cuando estás en un 80% De visión Con gafas Y yo no te puedo llegar Para el 100% Ya debes irte pensando La operación de catarata Hay gente que se deja ir mucho Hasta que no le renuevan el carnet Es decir No ven ni un 50% Con gafas Yo no consigo que vean un 50% O sea, catarata está muy avanzada Cuanto más avanzada está Más difícil también Es hacer los cálculos Del ojo Porque al tener Eso tan turbio en medio La medición del ojo Para poderte poner la lente Y dejarte prácticamente a cero Se complica un poco más también Vale De ahí que En muchísimos casos Les queda un resto de graduación Entonces hay que utilizar Y compensar con esas gafitas Para poder ver Perfecto Lo que en un primer momento Nos puede parecer Que estamos estupendo Lo vemos al ponernos las gafas Que no estamos tan estupendo Después de otra cosa Después de operarse de catarata La lente, claro Es una operación Hay que cicatrizar La lente se viene a estabilizar Como al mes y medio Ya nos podemos graduar Mes, mes y medio Ya nos podemos graduar Se pueden hacer Los dos ojitos al mismo tiempo ¿Es adecuado hacer Un ojito primero Eso lo valora El oftalmólogo O en principio Eso lo valora El oftalmólogo Depende como tengas Un ojo y el otro Lo que te afecte en cada uno Eso ya es una valoración Del médico Que te vaya a operar Claro De ahí que exista También otro proceso Es decir Que durante un tiempo Necesitamos unas gafas Con una graduación En un ojo y en otro No Si se va así Claro Que te cambias Solo una lente Exacto Hasta que te operan El otro O te cambias la otra O que ya haces gafas completas O te operan los dos a la vez Eso depende del médico Eso lo decide el médico Y el paciente Claro Obviamente Pero vamos La recomendación Digamos Sería que Hacerse esa operación De cataratas En los primeros momentos En los primeros estadios O Cuando empieza la catarata Sabes que a menos no va a ir Lo único que consigues Es ver cada vez menos Y cuanto más dura está Más complicada es la operación Por lo que tengo entendido Porque bueno Esto ya es un tema médico Sí, sí, sí Obviamente Vale Entonces antes Si se esperaba mucho Porque no te ponían una lente Dentro del ojo No te la sustituían Te dejaban sin ninguna Entonces Está la idea de No, no No te operes de catarata Hasta que Hasta que no veas nada Que ya lo necesitas Pero eso ha cambiado Claro Eso ha cambiado Al poner una lente dentro En cuanto te empieza la catarata Sabes que a menos no va Pues ya tú A partir de ahí Decides Cuando quieres ir a ver al médico Médico-paciente Una decisión entre ellos Obviamente Bueno Pues nos queda claro Que el operarse de cataratas No te exime De utilizar tu gafita Bueno No la misma que tenías Pero quizás De volverte a graduar Después que te quitan la catarata Porque suma todo De hecho Los médicos En la revisión del mes Mes y algo Después de la operación Suelen graduar a la gente Y mucha gente llega Claro Al médico No le dicen nada Se le quedan así Y se quedan tan sorprendidos Cuando le dicen Vete a hacerte unas gafas Se quedan tan sorprendidos Que no dicen nada Y ya cuando llegan aquí Dicen Pero si me operé de catarata Y la gente queda sin gafas ¿Por qué yo llevo gafas? Bueno La gente queda sin gafas Y mucha gente Tiene unas gafas para su casa Tiene unas gafas para leer Tiene Pero a lo mejor Sí que para ir por la calle Quedas más o menos sin gafas Entonces ves a mucha gente Operar de cataratas Que antes llevaba gafas Y que de diario Para caminar por la calle No van con gafas Pero siempre Tienen alguna gafita Hablando de revisión Precisamente Si tenemos cataratas o no Lo podemos descubrir En una revisión ordinaria Normal Sí Vamos a ver Yo Tú llegas Te graduo Y si con gafas No me llegas Al 100% de visión Me mosqueo ¿Vale? Entonces Dependiendo la edad de la persona Pues miro Y claro Si veo el cristalino Que está muy Opacificado Muy amarillo Pues La remito a esa persona A los talmólogos Vale Y lo más probable Es que sea catarata Hombre Lo primero que pregunta siempre Cuando yo te gradúo Te pongo gafas Y tú no llegas al 100% Digo Oye Tú has tenido algún ojo vago Tú por un ojo Siempre has tenido menos visión Si tú por los dos ojos Has tenido buena visión Y siempre has estado bien Lleves o no gafas Y de repente yo te gradúo La graduación es más o menos igual No veo nada normal Pero no me llegas al 100% Ya empiezas a mirar Y efectivamente yo puedo mirar Esa lente ¿Qué pasa? Que el nivel de opacidad De la lente Luego es muy subjetivo Una persona la puede tener Mucho más amarilla Mucho más opaca Y llegar más o menos A un 95% Y con los dos ojos del 100% Y otra persona teniéndola mucho menos De repente está en un 80% Y dice que no ve Y tiene sensación De que no está clara La visión ¿Vale? Entonces Luego es muy subjetivo también Claro En las dos voy a ver Que ya está cogiendo Un poco de tono Esa lente ¿Vale? Claro El diagnóstico final De la catarata La tiene que hacer el oftalmólogo Pero ya una sospecha Sí podemos tener Claro Es una guía Nuestra revisión habitual En nuestra óptica Es una guía para saber también Claro Primero Pues eso Vienes a graduarte Y luego decides Si te haces gafas Viendo así Porque vas a tardar en operarte O porque decides esperar un poco O si dices No mira me voy a operar Y entonces ya luego Me hago las gafas Después operarme Eso ya después cada uno Perfecto Pues nada Tenemos claro Que hay siempre que leer La letra pequeña Ya sabes Una revisión para que la veas Gracias Orisa Chao La letra pequeña La letra pequeña recuerdan que antes de terminar el año antes de reyes estuvimos hablando de un concurso maravilloso que hizo o puso en marcha orinza donde la navidad era la protagonista pero sobre todo también los niños de los trabajadores porque tenían que plasmar a través de unos dibujos como estos que tenemos aquí lo que ellos consideraban que era orinza y la navidad y la verdad es que salieron unos resultados espectaculares la imaginación de los más pequeños de la casa es increíble aquí tenemos nosotros hoy porque así se nos dijimos también a los ganadores de este concurso y vamos a empezar con la benjamina que tiene cinco añitos evangelist de valle hola cómo estás bien pero bueno enhorabuena porque has hecho un dibujo espectacular súper bonito quien te dijo que hicieras este dibujito a ver cuéntanos pero fue mamá la que te dijo que hicieras un dibujo para la empresa de papi sí y esta idea se te ocurrió a ti solita el árbol de navidad y cuéntame un poquito todo lo que hay aquí en este dibujo hay corazones en este árbol de navidad hay regalitos para los niños para los otro chico otro chico que trabaja con papá y esta montaña a donde se aparcan todos los coches y por supuesto que dice aquí feliz navidad vaya y quien te ayudó a hacer este dibujo tan bonito tu mamá pero lo pintaste todo tú verdad sí mamá que te ayudó solamente con el logo verdad sí y te gustó participar en este concurso te lo pasaste bien haciendo el dibujo y conoces a las otras que han hecho los dibujos también cuántos hermanitos tienes tú son tres hermanitos y tus hermanitos también participaron en el concurso tu hermano pero te llevaste el premio tuve si aunque todos también recibieron un premio verdad la próxima vez vas a volver a participar y la próxima vez ya tendrá seis años cuando cumplen los seis añitos no sabes todavía pero los cumples en este año sí verdad sí y qué tal el cole bien bien le ha dicho a tus compañeros del cole que participaste en este concurso que se van a enterar ahora que eres una ganadora cuando te vean en la tele se te olvidó pero bueno ahora ya lo saben todos y que te dijo papá cuando vio tu dibujo que era muy bonito estás contenta entonces bueno pues el próximo año si lo hacen otra vez vas a volver a participar perfecto bueno pues yo quiero que un día me hagas un dibujo así de bonito también para mí nos lo harás sí cuando vaya a tu casa y dónde vives tú a ver a ver no te acuerdas dónde vives no te sale el nombre de la calle pero en arrecife sí pues muy bien pues nada esta tarde te pones a hacer más dibujitos porque eres una pintora maravillosa de acuerdo pues nada bayelín gracias por venir a tomarte un respiro conmigo pues ya ven la ganadora de cinco añitos las más pequeñitos de toda la familia orinza pero vamos a conocer al resto de los ganadores como les decíamos seguimos conociendo los ganadores porque claro dentro de este concurso también había rangos de edad para que todos tuvieran pues más o menos las mismas oportunidades y por eso tenemos aquí a romina graso que tienes diez años verdad si tu dibujo es espectacular gracias pero cuéntanos quién te dijo que tenías que hacer un dibujo pues mi padre llegó un día de casa y me dice en que podríamos hacer un dibujo para participar en el concurso pero no tú sola también tu hermano mi hermano también participó pero no tuvo la suerte de ganar como yo tu hermano es más chico o más grande que tú más grande tiene 13 años bueno es que había más competencia a lo mejor también pero bueno este dibujo es espectacular porque de dónde sale la idea de hacer este dibujo porque vale papá te dijo que había que hacer algo relacionado con el logo y con la navidad mi padre me explicó más o menos lo que tenía que hacer y yo pues ahí discurrí eso y pues digo pues en vez de poner ahí los regalos donde los pone pues pongo las iniciales de orinza no sí las frases se te ocurrió a ti solo si a mí se me ocurrió me encerré en mi cuartito y empecé a descubrir frases y la que más me gustó pues fue eso vaya y qué otras frases te acuerdas de las otras frases que tenía pues también quería poner iluminando la navidad pero como que no pegaba mucho entonces se me escurrió esto y pues fue la que más me gustó claro es que ellos construyen y de ayudar a construir la navidad no sí que te dijo poco cuando vio el dibujo pues que estaba muy bonito y sobre todo que me felicitó porque lo hice yo solito claro fantástico y mamá me dijo que es muy bonito también que le gustó un montón pero ellos no lo vieron hasta el final hasta que los tenías hasta que lo tenía yo listo pintado y todo no lo vieron vaya no podía entrar nadie en la habitación las tenía prohibido entrar en la habitación para que fuera una sorpresa les puse un cartelito y todo han prohibido entrar y en serio bueno y concursaste con otros niños porque habían un montón de dibujos claro tuviste los dibujos de los demás también verdad si había montones y que todos estaban bonitísimos pero pero no tenía que ganar eligieron el tuyo y cuando te dije cuando te llamaron y te dijeron que había sido la ganadora y ahí salte de alegría me encantó dije madre mía quien te lo dijo mi padre tu padre te dijo que había sido la ganadora del concurso si no hay no eso la verdad es que es otro regalo no si a mí me da igual ganar o no pero lo importante era participar pero cuando me dijeron que gané ya salte por los aires que me alegro muchísimo oye qué tal ha sido esta navidad con la familia bien pero la familia está en galicia entonces claro pero bueno supongo que pudiste hablar con ellos por teléfono perfecto pues nada me alegro mucho los reyes se portaron bien sí muy bien muy bien muy bien se ve que tú eres una niña muy aplicada y estudiosa si tu cumpleaños es ahora cuando el 3 de mayo pero si no queda casi nada esto se va a pasar volando sí en qué curso estás en quinto y a tus amigos saben que fuiste la ganadora también del concurso ahora le doy una sorpresa mañana se lo digo perfecto espero a que lo vean por la tele claro le digo el día y la hora perfecto nos ha encantado es maravilloso maravilloso este este dibujo que has realizado así que no dejes de crear y de inventar gracias gracias a ti y nos vamos también con la última categoría en este caso pues ya tiene 11 añitos angelina león cómo estás es muy bien no estás de enhorabuena porque te has llevado también este premio pero bueno cuéntanos un poquito también igual quien te dijo que hiciera esto precisamente un dibujo para mi papá me dijo que en su empresa estaban haciendo un concurso de dibujo y pues con él me encanta dibujar yo dije pues tengo que participar para ganar se nota que te gusta dibujar desde luego que sí pero claro una vez que te dice eso tienes que empezar a imaginar qué es lo que vas a plasmar quien te ayudó con esta idea pues la verdad pues salió de imaginación nadie te dijo ni te sugirió ni nada sino salió de tu imaginación sí pues pensé yo dije bueno mi papá ahora está trabajando como señalero desde lo que hacerlo a él en la carretera o sea que este es tu papá sí entonces yo dije bueno estamos en navidad así que voy a hacer también el carruaje de papá noel y a papá noel pero yo dije bueno no lo voy a hacer tan sencillo sino de dar un toque cómico entonces como ahora estamos con la era de las mascarillas pues hay que tener mascarilla para todo y entonces papá noel como no sabía esta ley se la tuvo y no la tuvo y pues lo tuvieron que sacar de la carretera vaya un minuto trabajo que han hecho aquí tenemos a tu papá con su mascarilla por supuesto con las iniciales de la empresa mandando a parar a papá noel que pide disculpas por haberse olvidado de la mascarilla tienes una imaginación increíble porque ha representado la situación actual en la que nos encontramos a la empresa de tu papá a tu papá y por supuesto el motivo narideño que es papá noel lo ha representado todo es espectacular ya te lo han dicho verdad sí que te dijeron cuando cuando te dijeron precisamente que había sido la ganadora estábamos un día haciendo limpieza en la casa y mamá había salido un momento entonces cuando llega en ella me dice estábamos limpiando como si no hubiese pasado nada y de repente me llama el salón y yo dije habré hecho algo me mandara hacer algo entonces fui y cuando me muestra que gané pues casi lloré la emoción porque fue algo muy impresionante haber ganado porque había muchos rivales muchos que dibujan que dibujan muy bien habían dibujos espectaculares tu hermano también participó mis dos hermanitos dos hermanitos que son más chicos que el de la categoría más pequeña y la de la mediana a él en toda la o sea que tenía un representante en cada una de las categorías bueno 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 qué te dijo tu padre cuando vio este dibujo pues me felicitó y me dijo que que gracias a dios por haberlo ganado primeramente y pues yo me felicitó y me dio un abrazo y fuimos a recoger el premio bueno por lo que veo tú en tu día a día es que te gusta mucho el humor sí sí y te gusta mucho puedes estar con tus compañeros ayudarles verdad en qué curso estás en sexto y qué tal va el curso bien si te gusta estudiar así y lo que más me gusta de mi clase es que mi profe siempre nos manda a escribir historias entonces nos hace practicar mucho la imaginación y que nos deseamos vamos más y cuál es la última historia que has creado pues hoy cree otra la una que se llama todos animales diferentes pero iguales vaya me gusta vas a tener que enseñarnos muchas más cositas de las que tú haces que nos está sorprendiendo te parece vale sí genial enhorabuena de verdad es un espectacular y le ha puesto un toque de humor que es fantástico y lo ha representado absolutamente todo que tal han sido estas fiestas con la familia pues muy bien y pues no puedo que estar con todas porque tengo una parte de familia en valencia y otra en colombia así que aunque las puede llamar ya y estuve con mis papás y con mis hermanos la pasé muy bien y los reyes cómo se portaron pues muy bien me trajeron mucha ropa pero te gusta la ropa por lo que genial esto significa que eres una buena chica sigue así y sigue creando cuéntanos tus historias vale gracias gracias a ti clínica veterinaria jameos como siempre y por supuesto con félix cómo estamos félix hola pues aquí estamos muy bien aquí muy bien además nunca mejor dicho y nos toca hablar pues siempre de nuestras mascotas y de términos estupendas y de por qué vacunarlas y qué efectos secundarios puede tener una vacunación por ejemplo por ejemplo está muy en boga el tema de vacunar no vacunar vacunar no vacunar tú te vas a poner la vacuna tú no tú te vas a vacunar cuando estés todo preparado cuando esté todo preparado ahora que va a ganarse si no como como contenemos al bicho así me gusta que hay que tener seguridad además con razón vamos a vamos a ver un poco que no hay que tener tanto miedo a las vacunas en nuestro caso vamos a centrarnos en lo nuestro que son nuestros animales que no se nos olvide que nos pasamos toda la vida vacunándolos ahora parece que a nosotros nos da mucho miedo que nos van a poner que nos va a producir esa vacuna bueno vamos a ver que las cosas que nos puede producir tampoco son tan tan terroríficas pero bueno los animales pues ya sabemos que incluso fomentamos y aconsejamos y rogamos por dios que los tengamos bien vacunados de aquello que se pueda vacunar hay enfermedades que no admiten vacuna pero hay muchas que sí pero bueno como todo medicamento como toda acción que hagamos de introducir algo en un ser vivo pues puede tener sus efectos igual no tan no tan deseables entonces bueno los propietarios de animales que lo suelen vacunar saben que de vez en cuando hay algún susto entre comillas después de la administración de las vacunas sobre todo hace unos cuantos años cada vez menos vamos a decirlo todo clarito que realmente esto de las reacciones vacunales cada vez se produce menos cuáles pueden ser es bastante raro bueno básicamente hay dos tipos de reacciones que vamos a poder ver adversas digamos las vacunas una es bueno pues lo típico que se vacuna el animal y los días siguientes el animal está decaído tristón que no quiere comer que éste no es mi cookie que estaba fatal vale bueno esto es realmente la auténtica reacción vacunal y esto prácticamente ya no lo vemos no porque bueno ese tipo de efectos sencillamente se debía a la respuesta que hace el organismo cuando metes una sustancia extraña el organismo se defiende y bueno los sistemas de defensa que tenemos son la fiebre y la inflamación es decir subir la temperatura y la inflamación es un montón de células defensivas por lo que van buscan el el agente extraño vamos a poner este caso un virus que hemos inoculado lo fagocitan y se lo llevan eso es la inflamación y por eso bueno se nos hincha la zona porque hay un montón de sustancias ahí que están que están activando entonces bueno que no se nos olvide que cuando ponemos una vacuna o se la ponemos a nuestro perro lo que estamos haciendo es inoculándole esa misma enfermedad si es una vacuna contra la rabia lo que estamos haciendo es inoculándole en este caso una parte de ese virus que produce la rabia antiguamente se ponía directamente el virus que produce la rabia claro ese tipo de vacunas antiguas sí que producían unas reacciones inflamatorias muy muy severas y te daban fiebre y te quedabas hecho polvo los que hicimos la mili sabemos que poner una serie de vacunas con unas agujas así que eso sí que daba miedo y te dejaban el brazo hecho polvo y estabas dos semanas que no te podías levantar ahí te metían la viruela el sarampión bueno un montón de cosas y eran todo agentes vivos que te inoculaban pero eso producía esa respuesta tan exagerada hoy día como decimos que la ciencia avanza un montón y bueno eso ya no se hace ese tipo de vacunas ya no se usa lo que usan es una parte del virus además ya se sabe exactamente qué parte del virus es la que nos interesa coger no se coge un trocito así no buscas la que va a producir una respuesta inmunitaria es decir la que va a hacer que formemos anticuerpos vale entonces y podemos quitar además que también sabemos ya qué parte es la que produce la enfermedad entonces estupendo ya nos ponen esos tipos de vacunas son las que le ponemos a los a los animales sea el virus de la rabia el parvovirus el virus del moquillo de la hepatitis infecciosa canina o el virus de la leucemia felina o el virus de la panleucopenia felina todos esos virus lo que hacemos es meterle una parte que sabemos que va a producir anticuerpos pero que no nos va a dar los síntomas de la enfermedad por lo tanto es que hoy en día ya estas reacciones de las que hemos hablado de que se queda el animal hecho polvo con fiebre y tal esto ya casi no lo vemos alguna vez puede ocurrir pero en fin es muy raro eso como si esto nos pasa alguna vez que es lo que hay que hacer pues lo más habitual es dejarlo en paz y en poco tiempo se va a resolver y si no pues un antiinflamatorio nosotros nos tomaremos un paracetamol al perro no le demos un paracetamol llevamos al veterinario nos va a indicar qué pastillita le podemos dar pero no como digo esto ya es muy raro vale el otro tipo de reacción adversa que hemos dicho que hay esta sí la vemos de vez en cuando tampoco es una incidencia muy alta pero bueno siempre siempre serán casos y es lo que vamos una reacción anafiláctica la reacción anafilética es un tipo de reacción alérgica claro en este caso ya no está motivado por el agente o por el virus ni por un trozo del virus no el problema es lo el excipiente es decir el medio en el que está puesto ese virus el líquido de la vacuna para entendernos vale esto pues tiene una serie de proteínas que pueden producir una reacción alérgica y bueno pues esto sí lo vemos de vez en cuando pues hay además hay ciertas razas de perros a ver si nos imaginamos cuáles son que siempre los mencionamos a los pobres que tienen mayor predisposición y además esto ocurre más en ciertas épocas del año bueno y eso en que se traduce pues a ver perro bulldog francés por ejemplo que lo vacunamos en pleno utilizamos ejemplo para todo si ves que hasta esto que parece que no debería tener mucha relación que más da la raza pues sí sí que sí que les da bastantes problemas bulldog francés que se vacuna en verano y a las cuatro horas de poner la vacuna el pobre se le hincha la cara todos los párpados los labios le empiezan a salir bultitos por por la piel y empiezan por arrascarse desesperado con un picor tremendo que vamos hasta se frotan por el suelo buscando buscando el alivio bueno pues efectivamente ahí hemos tenido una reacción anafiláctica casi siempre eso es lo que va lo que va a producir es muy espectacular claro de la cara de repente no se les pone hinchada como un como un melón bueno hay que preocuparse bueno sí normalmente se soluciona muy fácilmente pero no hay que dejarlo pasar porque estamos viendo que se hincha toda la cara bueno los bulldogs franceses los carlinos los boxer todo este tipo de perros muy chatos ya sabemos cómo son así muy muy cuadriculado y encima pues suelen tener un sistema respiratorio bastante pobretón una tráquea muy estrecha una faringe muy estrecha si encima todo esto se inflama bueno pues efectivamente hay riesgo de que eso les cause hay un una obstrucción en los casos más extremos normalmente no nunca se llega a eso entonces eso digamos que hay que ponerle un remedio antes de que eso pueda ocurrir se pone un es un corticoide un medicamento que revierte totalmente ese efecto saben muy poco tiempo es lo mismo que te pinchan por ejemplo cuando te rozas con una medusa o con ciertas plantas urticantes que te producen hay un una inflamación exactamente igual eso se pone en vena tiene un efecto muy rápido y rápidamente todo eso desaparece o sea que es que se soluciona bueno bastante fácil pero bueno hay que hay que responder rápido hay que llamar inmediatamente al veterinario si eso ocurre esto bueno hay perros que se les pone la cabeza así tremenda hay otros que se les hincha un poco los párpados que le sale algún pequeño sarpullido eso normalmente no hace falta tomar ninguna medida no es vigilar que no vaya más y desaparece rápidamente pero bueno simplemente hay que saberlo que si nos pasa y sobre todo eso si tenemos algún tipo de perro estos brachicéfalos tipo bulldog pues tienen mucha mayor incidencia que todos los demás aunque también les puede pasar a cualquier otro perro entonces bueno esta pues sí que es una reacción que la vemos con cierta no sé qué porcentaje uno de cada mil uno de cada cinco mil no lo sé pero bueno de vez en cuando se ve como solucionamos que esto no le vuelva a pasar en el futuro normalmente lo que hacemos siempre nosotros nos lo apuntamos en la ficha se ha vacunado con este tipo de vacuna cambiar buscar hay 10 laboratorios que fabrican vacunas pues elegir el próximo año una vacuna de otro laboratorio porque va a tener un excipiente distinto aunque esto lo cambian cada pocos meses también o sea seguramente la misma vacuna el año que viene ya es diferente ya no le va a producir la reacción pero bueno por si acaso se aconseja el decir bueno pues usamos una vacuna de otro laboratorio la probabilidad de que le vuelva a pasar es muy 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 baja bueno sencillamente esos son los problemas que nos puede dar la vacunación esto lo podemos hacer extensible a la vacuna que viene del coronavirus esas son las cosas que bueno pueden pasar todas estas vacunas pasan un montón de controles antes se prueban en animales antes de pasar a los humanos lógicamente las nuestras las de los perros y los gatos pues ya está directamente se se ven los efectos que les pueden producir y como digo se selecciona esas partes de las partículas víricas suelen ser proteínas de la cápsula que se sabe que no van a dar ninguna reacción ni ningún problema pero si van a decirle al organismo anticuerpos venga a trabajar y por eso pues la próxima vez que haya contacto con el virus ya estamos preparados y nos defiende fundamental hay que hay que insistir mucho en que las vacunas son muy importantes y que como vemos pues bueno no hay que tenerles miedo porque ni nos vamos a poner verdes no van a salir un cuerno por la cabeza ni nos va a causar unas horribles enfermedades que hoy es unas cosas por ahí que bueno que no vamos a mutar no no yo creo que no ya si hay una confabulación chinoamericana para cambiar el mundo no lo sé y nos inoculan una cosa rara pero hombre no no por dios o nos meten un chip como dicen sí 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 ya la invasión de los marcianos esas cosas bueno todo esto para las películas está muy bien en nuestro mundo todo eso hay que descartarlo y lo que hay que decir es eso las vacunas son para lo que son son fundamentales y es que encima son muy seguras porque hoy en día es que la posibilidad de que salga mal una vacuna que produzca efectos raros es o nunca se puede decir que el riesgo es cero pero está muy cerca vacunación de nuestras mascotas sí o sí efectos secundarios mínimos básicos y controla y con solución sí feliz gracias como siempre muy bien cuidado 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 que te sale una corona con la vacunación 113 ¡Suscríbete al canal! 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 día más luz, el poro prácticamente se cierra, la mirada cambia, el contorno se abre. ¿Haríamos entonces una sesión semanal? No, esto sería una sesión única, una única sesión y en algunos casos hasta tres sesiones, pero hay que dejar un mes en medio. Vale, vale, vale. ¿Y trabajaríamos las tres zonas en el mismo día? Depende, por ejemplo, hay personas, yo ahora mismo estoy trabajando mucho combinando, ahora yo veo que tienen un poquito de necesidad de tensar el cuello, pues me voy al iPhone, pero después también necesitan a lo mejor trabajar contorno con el endime, o sea, en Pitsu, que es el Dermapen, a mí me gusta, cada vez me está gustando más ver a la persona y mezclar diferentes tecnologías, porque así conseguimos mejores resultados. O esa persona que dice, mira, yo quiero iPhone toda la cara y después me quiero rematar con alguna cosa. A nivel epidermis, que es la capa más superficial, por ejemplo, el Pitsu, que es el tratamiento que se llama BB Glow, que son pigmentos de color, pues por ejemplo para tapar una ojera, o sea, es increíble, tú la ojera la puedes trabajar con el Pitsu, aquí puedes trabajarte el cuello, la parte de acá se puede trabajar con los LED, o sea, siempre depende del resultado que queramos encontrar. De ahí lo que decimos siempre, que lo primero que deberíamos hacer es venir y hacer una primera entrevista, porque así ya conoces nuestra piel, nuestras necesidades, y a partir de ahí se puede hacer la combinación más efectiva para esos resultados que queremos obtener, ¿no? Sí. Al final lo que queremos es salir de aquí contentos. Por supuesto, y cuanto más personalizado sea el tratamiento, claro, va a ir mucho mejor. ¿Cuál es la recomendación que nos haría, sobre todo en estos tiempos en los que estamos, donde, bueno, ya todos estamos viendo que salimos mucho a la calle, que el sol está un poquito rabioso, que desde que nos exponemos a él prácticamente ya la piel empieza a notarlo, tanto de la cara como del cuerpo, ¿cuál serían, digamos, un poco los tratamientos que deberíamos seguir teniendo en cuenta esto y nuestra exposición constante? Sí. Yo, bueno, lo que haría todos los días es limpiarme la cara, limpiar y tonificar y ponerme el tratamiento adaptado a mi piel. Si tengo piel mixta, grasa, tirar de una emulsión o de un serum. Si la piel es más seca, poder combinarla con una crema, protector solar. Básico. Y luego también tenemos que tener en cuenta que el momento que estamos pasando ahora, con la necesidad, necesidad, lo pongo mayúscula, de ponernos mascarillas, entonces la piel se nos estropea, se nos está estropeando mucho, están incluso personas que nunca han tenido acné, tienen algún brote de acné, la piel se ensucia porque estamos respirando el mismo dióxido de carbono que expulsamos, tenemos encima un poco de calor, porque claro, hace calor y la mascarilla nos da calor, esas personas que tienen que viajar mucho, estar en el avión, que ya se respira otro aire encima con la mascarilla, pues yo lo que recomiendo ahora es que cada mes hagan algo, oxigenar la piel, estimularla, dar un masaje, limpiarla todos los días, un peeling a la semana sería perfecto, o bien de gránulo, o bien enzimático, depende del tipo de piel, mascarillas para irte a la cama. Vale, es un poco, pues es que es lo que nos encontramos en el día a día, eso que decías que nunca hemos tenido acné y de repente empiezan a pasar unos comedones por la barbilla, en la zona de las narizas. Zona de la mascarilla, bueno, yo tengo, zona de la mascarilla. Entonces sí deberíamos hacer quizás una limpieza más en profundidad y tenerlo más en cuenta, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Carmen, ¿alguna cosa más que debamos saber? Pues tomar mucha agua también nos va a ayudar a tener una piel mucho más saludable, sabemos que somos el 80% de agua, alimentarnos bien, hacer un poquito de ejercicio, todo eso siempre me gusta recordarlo porque es básico, básico. Y la verdad que sí, además luego eso nos hace sentir bien y lo que queremos es justo eso. Sí, sí. Carmen, como siempre, la próxima semana más. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias. Gracias.